Dios no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Qué curioso cómo los pequeños son los predilectos de Dios. Hoy celebramos una memoria muy entrañable, la Virgen de Guadalupe. Y qué bonito cuando la Virgen María se dirige a este indio, San Juan Diego, el más pequeño, decía él. Y ella le trata con esa ternura y sabiendo que es pequeño, dice, ¿acaso no soy tu madre? ¿acaso no estoy aquí contigo? Y eso fue, claro, Dios no quiere que se pierda ni uno de los pequeños. Y si nosotros no sabemos entrar en la categoría de los pequeños, nunca vamos a ser capaces de recibir el amor de Dios. Porque el amor de Dios solo lo pueden recibir la gente que lo necesita. Hay gente que está tan pagada de sí misma, tan ocupada en sus cosas, que se considera tan importante y no tiene ni un minuto para rezar, ni un momento para ir a la iglesia, ni un momento para adquirirse a su Dios. Y esas son las personas grandes, sí, que se creen que son autosuficientes, que son capaces de todo por sí mismas, que lo pueden todo. Pero, ay, amigo, un día en la vida te pegó una sorpresa, un día en la vida siempre hay ciertos muros que no puedes escalar en ciertas situaciones de enfermedades, de cosas familiares, que se te van de las manos. Entonces te das cuenta en esos momentos que eres pequeño. Y no es tan mal ser pequeño, simplemente la grandeza del ser humano, Dios nos ha querido pequeños, Dios nos ha querido dependientes de los demás. Dios no nos quiere independientes, como si no necesitáramos de nadie. Dios no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños, diciendo que es que Dios, en la pequeñez, es donde puede darse ese encuentro con la grandeza de Dios. Y por eso la soberbia, esa que nos infla, como los lobos, ¿no? El problema es que los lobos, cuanto más se inflan, se inflan, sí, suben mucho, pero de repente de tanto inflarse explotan y quedan rotos y quedan inservibles. El peor enemigo del hombre es esa vanidad, esa soberbia, ese afán de protagonismo, ese querer ser más listo que nadie, ese tener siempre la razón, el quedar por encima porque lo digo yo, me salgo con la mía, todo eso al final me hace más grande que los demás, me creo que soy más grande, seré más soberbio pero más grande no. Todo lo contrario, aprender a ser pequeños, aprender a vivir en la sencillez. Ese salmo que tantas veces escuchamos, el salmo 130, Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros, yo no pretendo grandezas que superan mi capacidad, dice el salmista, sino que callo y modelo mis deseos como un niño en brazos de su madre. Así es como tenemos que ser, como un niño en brazos de Dios, como una niña pequeña que su madre se la come a besos y que la peina, la viste y la adora, pues eso es lo que tenemos que ser ante Dios. Y por tanto, sí, somos pequeños, menos mal, porque si tuviéramos que ser grandes y cargar con muchas cosas, sería imposible vivir. La humildad, aprende de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón y encontréis vuestro descanso, porque los soberbios, los que se creen que son alguien, nunca podrán acoger el amor de Dios, porque nunca creerán que lo necesitan y por tanto serán incapaces de ser amados por sí mismos, no por lo que valen, sino por pura misericordia y por pura bondad de Dios. ¡Gracias!